Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde Ponce, Puerto Rico. Tenemos el honor de entrevistar a Don Miguel Ángel Pérez Santiago, maestro en careta. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí. ¿Eso dicen? Sí. Dentro de los nombres que he visto que le han dado, eres la persona que da vida a las máscaras a los vejigantes de Ponce. Don Miguel, cuéntanos, ¿en qué año nació usted? Nací el 5 de mayo de 1939. ¿Dónde nació? En Tricoche. ¿En Tricoche? En Ponce. ¿Y sus padres, quiénes fueron? Mi padre era Visterio Pérez Santiago y mi mamá Alejandrina Santiago. ¿Cuántos hermanos tuvo? Ocho. Ocho. ¿Y esa crianza cómo fue? Bueno, nosotros nos criamos bien, gracias a Dios. Tenía parte de mi familia, que era como mi tío, que era marino mercante. ¿Y su mamá? Mi mamá fue costurera, trabajadora de la casa. ¿Y fueron fuertes con usted o cómo fue esa infancia? No, conmigo no, yo le tenía miedo al fuerte. ¿Lo castigabas mucho? No, porque yo me portaba bien para que no me pegaran. ¿Para que no te pegaran? Sí. ¿Y dónde comenzó el amor por las máscaras, don Miguel? Ahí mismo, en el vaso de Salichal de la playa. ¿A qué edad? A los, como los, ya a los cinco años, ya yo estaba deseoso por ponerme una careta, cinco años, ponerme una careta y un traje. Ya a los siete, pues, como me gusta la costura, yo aprendí a coser también desde pequeño. Pues, conseguí una tela negra, porque me gustaba el traje negro. ¿Cuántos calores? Sí, siempre, no, antes no, antes no era así. Ahora sí, pero antes era fresco, antes ni era de condición a los trajes. Y yo mismo con un mamaluco lo corté, el traje lo cosí a mano. ¿Y quién, quién, pero quién te enseñó como tal en esa, en esa infancia? ¿Usted mismo? ¿Pero algún lado usted lo vio? Bueno, los trajes sí, se veían trajes esos baratos por ahí. Como eran de esos sencillitos, no como ahora. ¿Y usted lo vio solamente a los carnavales o había en otro lugar? No, porque antes en ese tiempo no había en ese carnaval, en febrero, me parece que era un solo día, que era domingo, que era el que salían las máscaras. ¿Entonces? Sí, por ahí nos metieron para estar cerquita por ahí, los sábados y así. ¿En algún momento dado leí que usted se sale de la escuela para dedicarse de lleno a bregar con la máscara para poder ayudar a la casa? Sí, porque me gustaba, desde pequeño me gustaba estar inventando a mí. Yo siempre me buscaba, me hacía cualquier cosito, un juguete, un cualquier cosa esa de adorno para los balcones con flejes ese de metal. Y los vendía a 50 centavos y vendía, limpiaba zapatos, vendía periódicos, vendía budines. ¿Pero fue por qué lo hizo? Porque me gustaba. Pero entonces no fue porque tuvo una situación en la casa, simplemente que usted quiso ayudar. Sí, porque mi mamá trabajaba, mi mamá cosía pañuelos en la casa. Y yo le iba a buscar los pañuelos a una señora que vive aquí en Puerto Viejo, y a buscar las docenas de pañuelos. Y ella estaba hasta las 12 de la noche ahí cosiendo y yo siempre estaba ahí pegada a ella. En eso yo estaba siempre pegada a mi mamá. Pero sí es cierto que sale de la escuela para dedicarse de lleno a la artesanía. Sí, porque no me gustaba la escuela. ¿En qué escuela estuvo? En la White Baby. ¿En la qué? White Baby. ¿Aquí en Ponce? Sí, aquí en Blaslava. ¿Y cómo fue eso? ¿Usted le dijo a su padre, me voy ya, no voy a seguir estudiando? Sí, porque yo era como mi papá. Mi papá fue a la escuela. Yo fui diferente porque él iba para aprender a escribir su nombre. Él se iba descalzo. Hasta descalzo se iba para la escuela y yo era jefe. Yo rompía los zapatos para ir a la escuela. ¿Rompía los zapatos para no ir a la escuela? A la escuela. Yo pues aprendí a escribir mi nombre. Y entonces a la larga, pues yo le dije, mami, yo voy a entregar los libros porque la escuela no es para mí. Ok. Entonces, ¿se enamora de la artesanía? ¿Dónde usted vendía su artesanía? Porque me dice que alguien le compraba. No, porque eso se vendía así, de eso. Yo, en el balcón de mi casa, yo hacía las cositas esas y las ponía en el balcón. Eran unos tiecitos, los cuadritos esos de tieces, corazones, con un bolsillo, un de esos plásticos, para cachar con lo más chevere. Yo sé que fue un invento que yo hice y entonces los ponía en el balcón de mi casa. Y la gente pasaba y le gustaba ese, o lo veía en el seso. Y siempre se llevaba en uno. ¿A cuánto lo vendía? A medio peso. A medio peso. Y eso, con eso también aportaba a la casa. Sí, porque medio peso ahora son como 50 pesos. Entonces, los años pasan, ¿sigue de lleno en la artesanía o hace otra cosa en la juventud? Sí, en muchas cosas. Quería aprender de todo. ¿Qué otra artesanía buscó? ¿Qué otra...? Yo, todas esas cosas, en madera, tallado en madera, que aprendí a tallar en madera. Porque siempre me gustaba jugar con la madera, los cajitos. Esos cajitos así. ¿Prepararlos? Eso, preparar los cajitos, porque eso era lo que nosotros teníamos. Unos juguetes. Los juguetes de nosotros los preparaban los trocitos así. Que eran los que, en aquel tiempo, eran los troces de caña. Que pasaban por ahí, por el bajo. Por la parte de atrás. Entonces, nosotros, el hermano mío, más mayor que yo, pues nos preparábamos con lata. Y entonces empezamos a hacer los trocitos. Y entonces los llenábamos de hierba. Y esa era la caña, íbamos toditos jalando una línea. Y mi hermano, era mayor que yo, entonces él le decía que él era el jefe. Porque él también los preparaba. Y entonces, entre ellos hacíamos un par ahí y nos poníamos a jugar por todo el patio, por el pasto, donde nosotros vivíamos. O sea, que siempre tenía creación. Tenía talento para esto. Don Miguel, ¿y esto aquí qué es? Esos son unos gigantitos en madera. ¿Cuándo lo hizo? Eso yo siempre estaba haciendo, desde muchos años para acá. Aquí, mi hermano, es que empieza el proceso, ¿cierto? Sí. Ok. Y de aquí, ¿llegas aquí? Sí. Y allí yo los dibujo allí, primero. ¿Ves? Yo los dibujo allá. ¿Ves? Yo los dibujo. A ver si puedo poner esto en la cámara. De aquí comienza. ¿Y así ha sido siempre el proceso? Sí. ¿Desde pequeño? Desde que yo empecé, sí. No, de pequeño no. O sea, desde que empezó en el... Sí, sí. Unos pocos de años atrás. Porque me dio con... No, no, unos poquitos. Ya sé, yo creo que más de 20 años. Y así, poco a poco, va llevándola hasta llegar, ¿verdad? Y don Miguel, entonces, me dicen que a los 18 años, si no lo que he leído, ¿verdad? He estado investigando. A los 18 años, usted se va a Estados Unidos. Me fui para ahí a aventurar. Quería la aventura con todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, porque tenía esa imaginación que quería ir para allá, a conocer, a ver. ¿Qué pasaba en esa época que la gente se estaba yendo para Estados Unidos? No sé, porque nosotros ya nos vimos. Nos gustaba. Igual que... Alarme, yo me iba a meter al alarme con... De los muchachos amigos míos que nos criamos. Una vez fuimos a... Nos estábamos reunidos así y dicen, muchachos, vamos a apuntar los voluntarios. ¿Ah, sí? Sí, va apuntando a voluntarios en el ejército. Y yo, pues, vamos, vamos mañana. Bueno, estábamos tempranito y vamos. Y entonces yo dije... Por la noche yo dije, este que yo voy para allá. Para allá no voy, ¿no? No. Entonces ellos se fueron, los cogieron a ellos y nos cogiste vos. Pues, ¿qué sucede? Que yo dije, no me voy a meter ahí, que me vayan a limpiar la cachaja. ¿Qué va? O sea, que usted tenía conocimiento, que aquí la alarme era... Sí, sí. ¿De dónde viajó? De San Juan. Sí, de San Juan. ¿De San Juan viaja a Nueva York? Sí, porque... Sí. ¿Y quién conoce más hasta en que se tiró para allá? Vivía mi tío. ¿Tu tío? Mi tío y mi hermano mayor. Y mi hermana. ¿Y usted conocía el frío? Sí, pues, yo no iba a sentir frío a esa edad. A esa edad no iba a conocer... No, no, el frío no me iba a hacer el puesto, ¿ves? Entonces, y cuando llega a Nueva York, ¿se va directamente a vivir con su tío? Sí. Pero ya a mí me habían casado aquí. ¿Y usted estaba casado aquí? Ya me habían casado. Ya me habían casado. ¿Lo habían casado? Sí. ¿Cuándo me dice que lo habían casado? Cuénteme. Pues, porque era un muchacho enamorado, y me gustó estar fastidiando. Y conocí una vestida, casualmente vestida de gigante. Era de los pampanos. Pues, ahí, pues, ella se enamoró de mí, yo me enamoré de ella, y yo, 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 yo. Y tuvimos ahí tiempo. Y a la larga, pues, cometimos un ejolio. Como muchacho, como muchacho. ¿Pero se separó inmediato? No, duramos unos cuantos años. ¿Y se fue con ella para Nueva York? No, la mandé a buscar a ella después. Ok. Se casó en Puerto Rico, ¿a qué edad? A los 15 años y medio. A los 15 años y medio. A los 18 se va para Nueva York, acaso su tío, simplemente para explorar y a ver si buscaba una mejor oportunidad de vida. No, a conocer, a aprender, a aprender más de lo que yo sabía, mucho más de lo que yo sabía, que no fuera lo que yo sabía. Ya había traído en la mente, ¿ves? Que allá fue que yo empecé a trabajar en diferentes trabajos, en metal, en madera, en bolsos, en todo, como 10, como 10, en costura, en máquinas industriales y todo eso. ¿Y qué le pareció la vida en Nueva York? Pues, a mí no me gustaba, pero tenía, como ya estaba, la mandé a buscar a mi esposa, después a mis hijos, a los dos muchachos. ¿Ya usted tenía dos hijos cuando se fue para Nueva York? Sí. ¿Y allá tuvo cuántos? Allá tuvimos cinco, aquí tuvimos los dos mayores que están y una nena que se me murió. Y entonces allá, pues, vinieron los otros cinco. ¿Ocho en total? Sí. O sea, tiene ocho hijos de los cuales una vez ya falleció y siete que están con usted. No, no, sí. Ok. Entonces, estamos en Nueva York, ¿de alguna forma se dedicó a la artesanía o se dedicó a ella en otro trabajo? No, hacía muchas cosas. Yo hacía, en una iglesia me hacía gabinetes, cocina. ¿Carpintería? Sí, también. Pero no, no gran cosa. Era para entretenerme. Y coger más experiencia en la vida, también. ¿Y cuándo decías venir a Puerto Rico? Bueno, yo vine, yo había venido dos o tres veces. Ahí iba y venía, contante. Y me aguantaba y después cogía y me iba otra vez. Y estaba un tiempo y después dije, no, ahora me voy y no vuelvo más para acá. O vuelvo, pero que voy de paseo. Ok. Según la biografía de usted, don Miguel, he leído que a los 38 años usted vuelve a regresar a Puerto Rico. ¿Por qué regresa a Puerto Rico? Por eso, simplemente ya se cansó de la vida de Estados Unidos y decidió regresar. Tuvimos problemas, la mamá de los muchachos, tuve que separarme de ella. Se separa de ella en Estados Unidos y se regresa. Tuve que coger para acá porque yo iba a ser allí. Esa era la vida, aquí era, de aquí era el que yo soy. Ok. Y aquí pues... ¿Y dónde regresa en Puerto Rico? ¿A Ponce Directo o...? Sí, aquí en la playa, al Salistral. ¿Al Salistral? Sí. Ok. Entonces, estamos en Ponce. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Pues, a lo mismo. Trabajándola, como antes la careta no era como ahora. La careta era así por semana, así, dos o tres caretitas, una careta. Y como esto no se vendía casi, pues me dedicaba a hacer... Primero, monté una cafetería, ambulante. Me iba a vender en la guacha. Ya me voy primero a pensar a ver si era aquello, era esto. Sí. Entonces, la tuve un tiempo. Vendí la guagua. Y compré una banda. Y entonces, empecé con la careta. Ahí, ve, estéril. Me quedé entonces bregando con la careta. Tuve algunas cositas por ahí más, pero que... Que no, no... La careta era como que el... Lo que lo mantenía dentro del día a día. Me atraía más. Me atraía más la parte de la cultura y la parte de mantenerla. Sí, porque yo ganaba más dinero con lo que yo hacía. Yo tenía un tiempo, tuve una chapicería de chapizos de muebles. Con un amigo mío aquí. Tuve 20.000 negocios. Don Miguel, y hablando de careta, ¿cuál ha sido la careta que más a usted le ha llenado? Digo, ¿está aquí o alguna que usted haya hecho? No, porque para mí todas son iguales. ¿Todas tienen el mismo nivel de importancia? Sí. Y cada día que él me inventó, me creó otra de otro estilo, pues... También sigue siendo igual, o mejorcita, porque la veo que ya es otra... Otra cosa más... Más creativa. Y que me... Que me ha salido más diferente. Ve, creando como esa. Me cogí un año en crear esa. Y por ahí. Cada... Pero... No, no... Cada máscara tiene su historia, o es simplemente una inspiración del momento. Una inspiración. Como eso, yo me inspiro, hago... Cogerle, tengo una libreta gorda por allí, que la tengo llena de dibujos también. Los antifaces, que son otra creación mía. Aquella que es de igüera y madera. Ve, como me gustaba tanto el tallado. Tallaba los chifres, los tallaba en madera de caoba. Y ahí fue, haciendo todo, ¿no? Aquello, en plástico. Todo eso es plástico, aquello, y ahí arriba. Don Miguel, y esos colores que usted le pone a las caretas, ¿tiene algún simbolismo? No, no me gusta, porque mi papá era pintor. Todo va a ser a la fundación de sus orígenes. Mi papá era un artista con el... El pintar caricaturas también. Mi papá hacía muchos trabajos, tal vez, ojalatero, pintor. Y así es todo. Tuvo años navegando, de marino mercante también. ¿En qué barco? Entonces yo no había nacido todavía. Don Miguel, las caretas, la historia. ¿Usted sabe quién trajo las caretas a Puerto Rico? ¿Esta? Esta, yo creo que esa fue obra de nosotros mismos. Lo que vino, aquí lo que venía, eran los... Aquellos tiempos eran... La fiesta de carnaval, esta. Era de... España. Eso vino de Francia, había España, a Puerto Rico. Porque... Por eso era de... De fiesta de carnavales, pero era de gente millonaria, de dinero. Don Miguel, ¿cómo usted defina la palabra cultura? Para usted, ¿qué es cultura? No sé, no me he puesto a pensar en eso. A mí se me olvida todo eso. La importancia de la cultura en Puerto Rico, ¿qué simbolismo tiene? ¿Usted cree que las máscaras definen quiénes somos? ¿O tienen parte de lo que es el puertorriqueño? Cultura, cultura. No sé si decirle que sí o que no. Porque... Como... Desde que yo me conozco esto, es de nosotros. Que nosotros lo... Lo creamos. Y en ese... Todas esas clases de estilo de pieza. Esas son creaciones de nosotros. ¿Ve? Como el vigigante, pues, para mí es una tradición. Y parte, sí, la cultura. La cultura, como digo yo, pues, la mezclo con la tradición. Don Miguel, ¿a dónde usted ha podido llevar esta máscara? ¿Dónde es lo más significante algún...? Yo estuve en Berlín, Alemania. ¿Alemania? En Alemania tuve una feria internacional. Y después, al otro año, me enviaron para allá, para Madrid-España. Y de ahí seguí para Venezuela. Para Venezuela. Después también. Después a Santo Domingo. Panamá. Y Estados Unidos un paquetón de veces. Me dicen que pudo presentarle en el Smithsonian, ¿no es verdad? En el Smithsonian tuvimos... No... No presentarla, sino actuar. 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 Nosotros fuimos a actuar como vigigante. Que ese fue el... El... La alegría más grande que nos dio a nosotros, porque eso era... Eso nosotros revolcamos todo aquello allí. Cogiendo por todos los balcones del museo ese. Y la gente gozando con nosotros allí. Don Miguel. Si hubiera un mensaje que usted le dejara al pueblo de Puerto Rico, ¿cuál sería? No. Undo... No, 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 no. ¡Mmm! mmm... Decirle, pues. Que si... A la... Esta... A esta... Esta gente... esta juventud, que esto es una tradición y que es un trabajito mental, que uno se puede dedicar a estos trabajos, aprender, a crear y echarlo hacia adelante, porque esto es una cosa que uno se pone a bregar con una pieza de esas y se olvida de todo, digo el que le gusta, pero yo le digo a todos los que quieran, porque como está esto ahora, y esto más, porque esto ahora mismo se vende mundialmente. Don Miguel, y a su pueblo de Ponce, ¿qué le diría? Yo le diría lo mismo, porque yo los he enseñado también a Ponce, yo les he enseñado, yo les he dado muchos talleres, y fue de los primeros que yo me he venido, de los carnavales, porque allí empezamos nosotros por ser el carnaval más grande que tiene Ponce, y siempre me he disfrutado, me he disfrutado vistiendo a una bella gigante, y yo los hice a los muchachitos, sobrinos míos, yo los enseñé, porque yo tenía un grupo primero de los pequeñines, y yo me los llevaba, yo tenía un cajizo, y en el cajizo me los llevaba a otro pueblo, para allá, para Mayagüez, mi sobrino, me dio otro sobrino, otro sobrino, muchacha cercana del mismo barrio, conocida, y me iba para esos sitios, y después empecé más a ver, pues, y sé a mí cómo ellos se retiraron, pues ya eran hombresitos, ya no querían, ya no les gustaba, pues seguí con los mayores, y que sigan la tradición, y que sigan la tradición, y pues es que sigan. Don Miguel, y si yo le digo que mire esa cámara, y le diga un mensaje a su familia, a su amigo, un mensaje breve. A mi familia, pues, ¿qué le puedo decir? Que los quiero, los amo, y que, y que Dios nos acompañe por lo que está pasando ahora mismo. Que sigan adelante, y mis amigos, que sigamos hasta que Dios quiera, que yo ahorita llegue el día. Muy bien. Pues, Don Miguel, ha sido un honor tener la oportunidad de entrevistarlo para hoy a día de nosotros. Para mí ha sido más que un honor, me lo llevaré para esto de mi vida. Gracias por esta oportunidad, y amigos, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!